Hola, hola, ¿qué tal amigos del canal? Bienvenidos a un vídeo de Eletra Alegría. Hoy quiero hacer un vídeo enseñándoles la teoría de la ley de Ohm y la ley de Watt. Y para alguna solución vamos a hacer un ejemplo para que se pratiquen y lo llevemos al campo un día que la necesitemos. La ley de Ohm se va por esta pirámide, este triángulo, que aquí está el voltaje, la resistencia y la intensidad. En la ley de Watt tenemos la potencia, el voltaje y la intensidad. ¿Qué es cada una de estas letras? Esta letra, la P, significa potencia, que se deriva en vatios y su derivada única es la W. La intensidad, la I, significa intensidad y se mide en amperios y su letra de referencia es la B, significa voltaje y se mide en voltios. Y la letra de conocerla es la B, cuando es el voltaje en las baterías suele tener la línea que es corriente continua y cuando es el voltaje en los dos más corrientes tiene una pestañita que significa alterna. Seguimos aquí, la R, quiere decir resistencia, se mide en ohmios y su letra de conocerla es una omega. Acá en esta parte tenemos la derivación de cada una de estas letras, fórmulas. Para hallar el voltaje necesitamos multiplicar la resistencia por la intensidad. Para hallar la resistencia necesitamos dividir el voltaje por la intensidad. Para hallar la intensidad necesitamos dividir el voltaje por la resistencia. Eso es en la ley de ohmios. Luego aquí en la ley de ohmios, para hallar la potencia necesitamos multiplicar el voltaje por la intensidad. Para hallar el voltaje necesitamos dividir la potencia por la intensidad. Para hallar la intensidad necesitamos dividir la potencia por el voltaje. Así que vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo para llevar a cabo la teoría que les he dado anteriormente. Vamos a hacer un circuito con una resistencia. Esta resistencia va a tener 3600 vatios conectada a 120 voltios. Entonces, ¿qué tenemos que hallarle? La intensidad de corriente. El voltaje. Luego cabemos. Y, ¿con qué fórmula lo hallamos? Con la fórmula de intensidad. Que es lo que necesitamos hallar. Entonces, vamos a decir que la intensidad que necesitamos es igual a la potencia. Esta, 3600, dividido el voltaje, 120 voltios. Esto nos da un valor a 30. 30 amperios. Entonces, al darnos los 30 amperios, eso, ahí se cumple esta parte de la fórmula. Que para hallar la intensidad necesitamos multiplicar su consumo por su voltaje. Vamos a hacer otro. Vamos a poner estos 30 amperios por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, menos 30 amperios por aquí. Vamos a borrar un poquito, un poco. Y vamos a, ya hallamos esta intensidad, ¿cierto? Entonces, esta intensidad vale 30. Y, ¿qué tal si borramos, eh, esta, esta consuma? Para poner a funcionar la otra fórmula. Entonces, decimos, que como no sabemos, esta potencia, le damos un ejemplo de que no sabemos qué potencia tiene esto, pero tenemos su voltaje y tenemos su intensidad de corriente. Entonces, vamos a buscar en estas fórmulas con cuál podemos hallar esta potencia, ¿no? Así, estos vatios, estos vatios, esta potencia de consumo. Entonces, vemos que tenemos voltaje, tenemos la intensidad, para hallar la potencia. Entonces, vamos a poner que la potencia es igual al voltaje multiplicado por su intensidad. Es decir, 120 multiplicado por 30. Si multiplicamos esto, nos debe dar 3,600. Y si no es así, dejamos de estudiar esto. 120 multiplicado por 30. Eso da 3,600 activos de potencia. Por acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos, hacemos de cuenta que esto es de 3,600. Ya nos dio el valor aquí. Y si usamos esta otra fórmula, hagamos de cuenta que no tenemos el voltaje. ¿Sí? Hamos de cuenta que no tenemos el voltaje. Pero tenemos un... los 3,600 watts de potencia. Entonces, la fórmula nos dice que para hallar el voltaje, necesitamos dividir la potencia por la intensidad de corriente. Entonces, vamos a decir que el voltaje es igual a la división de la potencia por la intensidad de la corriente. que si hacemos esa división, es decir, los 3,600 dividido los 30 amperios, que eso es igual a 120 voltios. aquí está el valor de esta los 3 resultados con cada una de las fórmulas. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. este otro ejemplo, esto lo hicimos con la ley de Watt. Ahorita vamos a hacer el ejemplo con la ley de O. aquí tenemos una resistencia R resistencia una resistencia que tiene digamos mil mil ohmios conectado a una fuente de tensión de 24 ohmios. Tenemos un voltaje total que es el que tiene la fuente. una resistencia total que es la que está conectada a esto. Pero no sabemos su intensidad. Entonces buscamos aquí esta fórmula donde nos dice que esta intensidad la intensidad que circula por aquí intensidad que circula por aquí no la conocemos no la conocemos no la conocemos entonces vamos a hacerlo con la fórmula que nos dice que la intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia entonces entonces siguiendo este paso a paso nos da que voltaje son 24 24 voltios la resistencia son mil ohmios que si hacemos esta división nos da la intensidad de corriente que hay dentro este circuito 24 dividido mil eso es igual a cero es igual a cero punto cero 24 amperes bueno hasta allí el video de hoy espero les haya gustado si ha sido así dale manito arriba suscríbete comenta comparte este video para que otras personas se enteren de lo fácil que es estudiar y aprender electricidad no siendo más hasta la próxima en un próximo video Dios los bendiga hasta luego